Hola a todos chavales, aquí Cirité y bueno vamos a seguir ya con la misión en el que vamos a tener que bailar Bueno vamos a tener que bailar en lo alto de una torre de agua Este desafío es uno de los más fáciles que hay y os lo digo sinceramente Antes de empezar sé que quieres ya por favor saber donde está el maldito torre de agua Pero por favor si te suscribes y le das like a este vídeo me lo vas a agradecer muchísimo Bueno desde aquí ya podemos ver la torre del agua ¿Veis eso que está ahí arriba? Eso que es muy alto, esa es la torre de agua Vamos a ir aquí para que la veáis Pero es esto, es eso que está volando ahí Un gran mario me ha volado, digo, es lo más alto que hay La torre donde hay un cofre, pues esa sería la torre de agua Es una torre que a simple vista está bastante fácil de encontrar y tendríamos que bailar encima de ella Aquí tenemos la gran torre de agua, bailamos Y ya está Bueno vamos a pasar ya a la segunda que se encuentra en suerte solitario que también es súper fácil Vale, el solitario veis la estrellita Bueno, la estrellita no es exactamente Veis el círculo que está ahí arriba Pues en esa casa arriba tendríamos que bailar para conseguir desbloquear la segunda fase ¿Veis ahí, no? Que se ve perfectamente Pues es ahí Vamos a ir aquí Y aquí Y ya la tercera fase, ¿vale? Para que no os compliquéis mucho Está en Aeródromo Ártico Justamente aquí, que hay una antena ¿Vaya aquí que hay una antena? ¿La antena que hay aquí? Pues tenemos que caer ahí y bailar Y bueno, este ha sido todo el vídeo Espero que os haya gustado mucho He sido muy rápido con los desafíos, ¿vale? Me quería hacer muy bebé Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Dadle un like y suscríbanse Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!